Y bueno, mire, vamos con esta terrible paradoja. En Tijuana, desapareció el hijo de una ex trabajadora de la Unidad de Búsqueda de Personas de Baja California. El joven de 21 años desapareció el pasado 22 de abril. Lo que yo más le temía en la vida, se hizo realidad. Lo que yo más amo en mi vida, ese es mi hijo. Es lo que yo más amo. Y él lo sabía, yo siempre se lo decía. Tú eres lo más grande que Dios me ha dado. Y yo lo único que quiero es recuperarlo. Estas son las palabras de una madre que hasta hace apenas unos meses era elemento de la Fiscalía de la Unidad de Personas Desaparecidas. Hoy busca a su hijo, Carlos Ontiveros. No, en la Unidad de Desaparecidos solo trabajé cinco meses. Solo fueron cinco meses en la Unidad de Desaparecidos. Trabajé en otras unidades en el pasado. ¿Eres abogada? Ajá, soy abogada. Pero te digo, igual como toda madre, siempre tienes el temor que cuando ves tantas cosas en redes sociales, desaparecidos, muertos, los simples robos, cosas así, te preocupas, que a tu hijo le pueda pasar algo, que a alguien... Entonces yo siempre que miraba casos, obviamente le decía a él, cuídate mucho, no te juntes con esas personas, fíjate qué pasó esto, pasa lo otro, de manera general para que le sirviera a él para cuidarse. Carlos Ontiveros, de 21 años de edad y de origen estadounidense, está desaparecido desde el pasado 22 de abril. Esta mañana, integrantes del colectivo Todos Somos Eric Carrillo tomaron las palas para realizar una búsqueda al este de la ciudad de Tijuana, donde se presume fue la última vez que se le vio. Pues siguen a la alza las desapariciones en todo el estado de Baja California, y seguimos con esto, ¿no? Jóvenes, adultos, todas las edades, todas las nacionalidades, están estas desapariciones continuando, y no miramos que en día pare todo esto, ¿no? Según Eric Carrillo, en lo que va del año hay más de 1.400 personas desaparecidas en Tijuana, con denuncia ante la fiscalía, y Carlos Ontiveros es otro más. Él tiene 21 años, mi hijo tiene 21 años. ¿A qué se dedica? Él, este, compraba palets de ropa y vendía ropa, tenía unas amigas que le ayudaban en eso, este, también llega a vender algunos carros que compraban y vendían, y este, y algunos días iba al otro lado a trabajar en construcción. Ah, ¿era estadounidense? Sí, él es nacido aquí en San Diego, es ciudadano americano. Yo no soy ciudadana americana, yo soy mexicana. Pero, pues, él podía ir. Ajá, él podía ir y venir. Jóvenes de todas las edades, de diversos orígenes, y esto no para, dicen los integrantes de la fundación. Todos somos Eric Carrillo. Informó en Tijuana para Imagen, Yolanda Morales. Gracias. Gracias. Gracias.